Hey, dime adónde vas y si sabes tu destino Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta Como antes Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón Y al otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey, tu mirada dijo que estará arrepentida